Nuestro insólito universo, información, conocimiento, cultura, fenomenologías inusuales, eventos poco comunes. Nuestro insólito universo. Hace poco, el Internet nos trajo un escrito atribuido al brasileño Paulo Coelho, y que en su sencilla moraleja nos recordó aquellos relatos piadosos que en la infancia solíamos leer. ¿Tiene algo de insólito el de Paulo Coelho? Quizás para el escucha promedio no, pero de todas maneras vamos a comentarlo, pues tiene que ver con algo que actualmente escasea bastante en este mundo agrio y hostil en que vivimos. El valor de una amistad sincera. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Un hombre, su perro y su caballo iban por una carretera, y justo al pasar junto a un gran árbol, cayó un rayo que los fulminó a los tres. Pero el hombre, y como ocurre a quienes mueren de manera súbita, siguió su camino sin darse cuenta que había abandonado a este mundo. El camino era largo y el sol quemaba, por lo que él y sus dos compañeros de ruta estaban exhaustos y sedientos. Más adelante divisaron un lugar cuya plaza parecía estar pavimentada con ladrillos de oro, y en cuyo portal se encontraba un vigilante. Tras dar los buenos días, el hombre preguntó al guardia cómo se llamaba ese lugar tan bonito, y se le respondió que era el cielo. ¡Qué maravilla que hayamos llegado al cielo, pues estamos muy sedientos! Pero el otro le dijo, Usted puede entrar y beber toda el agua que quiera, pero su perro y el caballo, no. Pero es que ellos son mis amigos y también tienen sed, dijo el hombre. A lo que el otro contestó, Lo siento mucho, pero aquí no se permite la entrada a los animales. Ante aquello, el hombre no quiso, a pesar de su gran sed, beber ni una gota de agua si sus amigos no lo hacían, y optó por seguir su camino. Al rato de andar cuesta arriba, dañados en sudor y casi deshidratados por la sed, llegaron a otro sitio, rodeado de árboles y cuya entrada era una puerta vieja. Y al franquearla, se toparon con una persona recostada a la sombra de un árbol. Buenos días, le dijo el caminante. Tenemos muchísima sed mi caballo, mi perro y yo. Pasen adelante los tres y beban todo lo que quieran, contestó el otro, indicando a una fuente que brotaba entre las rocas. Ya calmada la sed de los tres, el caminante preguntó cómo se llamaba ese lugar. Y para sorpresa suya, le respondieron que era, ¿el cielo? El cielo, dijo el caminante. Pero si allá atrás el guardián me dijo que aquello era el cielo. No es así, le aclaró el otro. Allí queda el infierno. Perplejo, al caminante solo se le ocurrió decir, pues ustedes deberían prohibir que allá usurpen vuestro buen nombre, ya que esa información falsa sin duda provocará grandes confusiones. Sí, puede ser, pero la verdad es que con esos engaños nos hacen un gran favor, porque allí, en ese sitio tan lujoso, con baldosas de oro, siempre se quedan los que son capaces de abandonar a sus mejores amigos, así sean seres irracionales. Y termina a Pablo Coelho, su sencillo relato, con este consejo. Jamás abandones a tus amigos, aunque eso te ocasione inconvenientes personales. Si ellos durante años han estado brindándote amor y compañía, tú has contraído una deuda, la de no traicionar nunca esa amistad. Habrá escuchas que a lo mejor se encogerán de hombros preguntándose, ¿Y dónde está lo insólito en este cuento de Pablo Coelho? Quienes tengan que hacerse esa pregunta, sin duda deben ser los que prefieren saciar su sed ellos solos, en el sitio que, y según relata el autor brasileño, está pavimentado con ladrillos de oro. Nuestro insólito universo, cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.